el 28 de julio hay elecciones presidenciales en venezuela obviamente yo como venezolano pues siempre estamos ahí al tanto a las expectativas de qué puede suceder recordamos que venezuela está prácticamente en una crisis humanitaria una crisis política social económica en todos los aspectos crisis crisis más nada por eso es que vemos que ahora estos números estas estadísticas que dicen que más de 7 8 millones de venezolanos se han ido al exterior huyendo del desastre que se dio en venezuela lo que quiero tratar en este vídeo es que puede pasar que puede pasar el 28 de julio o qué pasará el día siguiente quizás por ahí también entreviste algunas personas o algunos de mis compatriotas algunos venezolanos que también están acá en que están acá en lima que me digan que creen ellos que puede pasar amor mucha gente está desesperanzada y piensa que es la misma trampa de siempre ahí ya todo está arreglado el gobierno tiene todo manipulado tiene todo ya ahí listo así que bueno toca salir a las calles de esta ciudad encontrarme con compatriotas y preguntarles qué es lo que opina qué opinas tú con respecto ahorita las elecciones tú crees que hay un cambio el 28 de julio puede ser hoy te lo que tienen que tomar cartas sobre el azul el gobierno estamos esperando estamos a la expectativa de que gane la oposición mario por el nacido mario colina y con el mundo gonzález si ganara mario clina que crees tú regresarías a venezuela pronto no todavía estaría por fuera todavía esperando que vaya a recuperarse poco a poco tampoco va a ser de la noche a la mañana hoy se montó y mañana ya todo se arregló no ya no porque nuestro país tiene deudas y cosas así ella tiene que montarse en papás de todo lo que la mala administración que ha tenido ha tenido el país durante todos los últimos años que crees tú que sucede si gana maduro seguimos la misma así como se le dio la oportunidad de ellos que ganaran y hicieran lo que hicieron bueno a otros también para ver si hay mejoría de gracias nos esperemos tú crees que pueda volver a ganar Nicolás maduro no puedo opinar soy imparcial yo no voto maria colina regresarías a venezuela inmediatamente te quedaría un rato más no tengo que quedarme por qué claro maria colina que va a cambiar el país así el toque nada más si gana maduro sigue la migración masiva masiva o sea se viene otra ola migratoria maria colina de que parte nacional eres tu? de Sucre, Chacopata bueno dice que el no vota pero que al final cualquier cosa puede pasar que tal brother? de que parte nacional eres tu? de Caracas caracas cuánto tiempo viviendo acá en lima? no bien ya llegamos tenemos tres días aquí tres días y cómo está eso por allá porque viene llegando de venezuela directo o vienes de otro país? bueno venimos de colombia venimos por escala mira estoy preguntando el día de hoy a los venezolanos que crees tú que pase el 28 de julio que gane maria colina o que el gobierno siga haciendo la trampa? eso es lo que queremos que gane maria colina para decir para que en otro país mira si ganara maria colina que te irías a venezuela regresarías? por el momento no porque tengo una bebé y hay que echarle por ella y te pasa una mala situación por allá para ir así que crees tú que pase si gana maduro otra vez? bueno bueno se peora más el país de lo que está y la migración el país sigue hundiéndose la gente se sigue yendo hay un buen lugar estable y una buena economía allá bueno gracias brother gracias definitivamente yo no creo que haya forma de que nicolás maduro el presidente actual de venezuela tenga posibilidades de ganar o sea es prácticamente imposible si se hace una elección en venezuela con las mínimas condiciones digamos normales de un proceso electoral obviamente es casi imposible por no decir imposible que el actual presidente de venezuela nicolás maduro vuelva a ganar o sea es imposible o sea la mayoría de la gente quiere un cambio la primera opción de lo que puede suceder es que digan que maduro ganó las elecciones donde esa señora maria colina machado me refiero diga nos han hecho fraude hay que salir a las calles a digamos reclamar dicho resultado pues yo creo me parece estoy casi seguro que la mayoría de la gente con el poder de convocatoria que tiene esa mujer actualmente no lo va a dudar y va a salir a las calles a protestar a reclamar ese resultado ok puede prenderse una especie de como sería un estallido social un desorden social y el país entraría con una especie de caos nuevamente así que bueno por ahí eso es lo primero pero viene de venezuela o viene de otro país a colombia que pasó bueno mira le estoy haciendo la pregunta a los venezolanos esta tarde algo así rápido que crees tú que pase el 28 de julio crees que vuelva a ganar maduro gracias a trampa que gane maria colina qué harías tú si gana maria colina te regresarías a venezuela pronto o demorarían un par de todavía con tiempo para cámaras qué crees tú que pase si gana más personas una nueva ola migratoria y el país te sirvió la verdad no sé no sé cómo está nada más cosas para allá tengo mucho tiempo para ah sí ¿cuánto tiempo has ido en Colombia? 5 años 5 años y ya bueno ahora Lima, Perú sí bueno ya tengo cuenta que mucha gente todavía siguen llegando de otros países a acá Lima ¿Venezuela, brother? ¿de qué parte? ¿de qué parte vive? hermanos quizás tengo algún jefe también de Venezuela estoy cerca de Venezuela de Santa Marta ah ya 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 esto es Colombia ¿por qué sentiste acá en Lima? ¿con todo el amor por acá o qué? ay papi entonces jajaja ya fue en la suerte estudiando y todo ¿qué tal? ¿qué parte de Venezuela eres? Maracay ¿cuánto tiempo vienes acá en Lima? 5 años 5 años mira ahí está acostumbrante ya está ahí nacionalizada peruano no venezolana siempre pero sí bastante acostumbrada mira ¿con quién te viniste? familia, papá, mamá, hermano novio no, no con mi familia mi mamá, mi hermano mi abuela ya mira estoy haciéndole una pregunta esta tarde a los venezolanos tú que puede haber un cambio político en Venezuela este 28 de julio con las elecciones esperemos que sí esperemos que sí esperemos que sí ya muchos años fuera del país ya muchas cosas ya tenemos que ver a Venezuela de nuevo levantándose ya un tiempo ya tiene el sitio claro ¿qué crees tú que pase o qué harías tú si gana María Corina? te desano a Venezuela lo más pronto posible o por ahí te darías un tiempito por acá todavía primero un tiempo porque es que puede haber problemas, sabes allá por ejemplo hay un problema si gana el gobierno o si no gana también porque hay mucha gente que la apoya a ella igual hay mucha gente que apoya el gobierno todavía a pesar de todas las cosas igual la apoya claro y bueno tenemos que ver cuando le entreguen el poder en sí ¿qué puede pasar? ¿qué crees tú que pase o qué harías tú si vuelve a ganar el gobierno actual, o sea Maduro? ay sería devastador para todos los que estamos afuera del país y los que están adentro peor también claro muchas veces esperando sería de nuevo otra vez 6 años más 6 años más de gobierno segunda opción que es lo que la gran mayoría de venezolanos esperamos y es que anuncien el resultado real o anuncien el resultado que es el que se espera que gana Edmundo González ok y en ese momento pues le toca al actuar gobierno tomar una decisión con respecto a la entrega de su poder bueno eso es lo que esperamos todos pero puede pasar que esta gente también también eh quieran crear cierta desestabilización en el país ya que ellos pasarían a ser oposición quizás se viene por ahí otra ola migratoria o bueno ahorita viene la inflación más todavía viene el la más gente yéndose del país sí que se va a evaluar el bolívar más de lo que está claro peor pero bueno esperemos que esperemos lo mejor y definitivamente ya hay un cambio definitivo y se acabe toda esta locura mi gente porque realmente lo que queremos los venezolanos amigos es regresar a casa sí o no con las familias estar todos juntos de nuevo no hay nada más que estar en su país con su familia con su gente alrededor porque yo tengo 5 años aquí estoy muy acostumbrada yo vine tengo 16 años 16 mira pero si sigue siendo por ahí menor de edad todavía tú no mira pero ustedes creerían que aquí mi paisana tiene 16 años guapísima ella y bueno está muy bien en su entrevista cuéntame cuéntame aquí va me vine a los 11 años estoy bastante acostumbrada para hacer toda mi adolescencia y todas mis cosas aquí claro pero no hay nada como estar en su país en tu tierra con tu gente tu costumbre con la gente con la costumbre porque es un choque total cuando llegas a otro lugar nuevo las costumbre las culturas todo diferente todo cambio pero bueno esperemos que dios nos ayude y esta vez en el cambio claro que si ojalá que así sea mira gracias vale gracias por la entrevista maría de los ángeles maría de los ángeles mira yo la entrevista y ni siquiera le pregunte el nombre gracias chao que tenga buenas tardes que pasaría con los venezolanos que están en el exterior si esto sucediera pues obviamente mucha gente va a querer regresar mucha gente se está preparando y estaría lista para decir agarro mi maleta de aquí a seis meses de aquí a un año de aquí a tres meses de aquí a un mes me regreso a mi país a luchar por mi país a reconstruir a estar ya con mi familia mi tierra y muchos venezolanos estoy casi seguro que el 70% de los venezolanos que estamos en el exterior regresaremos no quizás de inmediato pero iremos regresando de manera progresiva mucha gente regresa de inmediato claro que sí pero no creo que todos sin embargo bueno todos de regreso a casa bueno faltó comentar que es el caso de que den como resultado de que nicolás maduro ganó las elecciones amigos la verdad es que lo que se viene es una locura también de parte de la migración venezolana que va a continuar y posiblemente yo digo que se estarían saliendo del país unas un millón dos millones de personas adicionales se ha sumado a los siete millones ocho millones no sé cuántos que dicen que ya se han ido yo diría que más o menos bueno otra ola migratoria debido a esta situación espero que nos veamos un siguiente vídeo así que bueno nos vemos pronto